¡Familia, malas noticias! ¡Fuimos cancelados! ¡Ay no, Peter! ¿Por qué lo hicieron? Por desgracia, Lois, ya no hay espacio en la programación. Tenemos que aceptar el hecho de que Fox necesita espacio para buenos programas como Dark Angel, Titus, Undeclared, Action, That 80's Show, Wonderfalls, Pass Lane, Andy Richter Controls the Universe, Skin, Girls Club, Cracking Up, The Pits, Firefly, Get Real, Freaky Links, One Dot Large, Costello, The Long Gunman, A Minute with Stan Hopper, Normal Ohio, Pasadena, Harsh Realm, Kennedy, The Street, American Embassy, Cedric the Entertainer, The Thick, Louis y Greg The Booney. ¿No hay esperanzas? Si todos esos programas se van al demonio, tenemos una oportunidad. Gracias por ver el video.